Tío, parezco tontita ¿No fuiste a IFEMA? No, la primera vez que fui a la Fashion Week Tenía como 16 años Y ahora, la verdad Si me invitaran a un desfile, evidentemente iría Porque he ido y es una de las experiencias más guays de mi vida Pero Para ir a IFEMA como tal No ¿A ti te gustaría organizar tu boda? No especialmente O sea, me quiero casar Y quiero que sea el día Pero lo de organizarlo es como Me hace mucha ilusión Joder Se me va a meter algo en el juego Sí, ya me han dicho siempre que parezco más pequeño ¿Qué estrés tener que organizarlo tu misma? Ya, yo creo que contrataré una wedding planner o algo Y eso ¿Qué he cenado? Nada Tengo que cenar Pero no tengo hambre Es que cuando tengo ansiedad Eso me corta el apetito Y me empezaba antes a temblar todo el cuerpo Que esto es algo que nunca me había pasado en mi vida Yo tengo ansiedad desde que tengo 13 años Bueno, pues desde Desde que fui a esquiar la última vez Que tuve como Ansiedad también Me empieza siempre a temblar todo el cuerpo O sea No sé Es una cosa nueva Las piernas y las manos De Zaragoza vivo en Madrid Me encanta la gente que responde por mí Gracias Julieta Margarita es el favorito La ansiedad es una cosa que se tiene Por lo menos yo la tengo No hay nada que me lo provoque Pero Ay, mierda Pero Ay Pero claro Hay situaciones que te dan De repente O hay situaciones que te dan por algo Ay, Sergi Justo viene siempre cuando me voy ¿Tú sí bailaste? Tuve 15 años Ah, no Aquí no se celebra eso Si Si me concentro Menos Pero Mucho La verdad Ya Es que Sergi Siempre viene tarde Fatal Mi único moderador Y viene tarde Va por rechazo Situaciones No En mi caso El peor momento de mi vida Fue justo hace un año Porque es que Fue el peor momento de mi vida Sin duda Y Ahí no tuve ansiedad Y no tuve ansiedad Hasta este septiembre Más o menos O sea No sé No sé de qué depende Por ejemplo En Zaragoza Me dio Un día Sin ningún motivo Me empezó a temblar Todo el cuerpo Empecé a no dar taquicardias Esto hace Dos semanas Sí, hace dos semanas Bueno Horrible No sé Hay veces que evidentemente Te pasa algo Y te provoca Un ataque de ansiedad Vale Hoy por ejemplo Ha sido el caso Pero De normal Tic tac Se me fue el internet No Gracias por las gafas Rafael No, no uso gafas Ni lentillas Ni nada Justo Qué timing Qué justo me llamo De las gafas Con esta pregunta Me perdí el chisme Que fue lo que pasó Y nada Una cosa de trabajo Que estoy un poco bluff Pero no pasa nada Porque voy a nacer Un mejor día Esperemos Sí Sí Carl Es como mi Defecto Qué decir Más cosas bonitas Cuando haces directo O cuando salgo Las dos El otro día Me sorprendió Que me pararon O sea Muchísimas chicas Porque normalmente Una chica no te dice Qué guapa eres Pues el día de carnaval Y todas las chicas Como que me paraban Y me decían Vas guapísima No sé No sé cuándo Y yo Te quiero Seamos amigas Bueno Me sentí super guapa Qué guapa Dios mío Me he puesto Es que Ay El cojín corazón Gracias Roberto Qué monos Bueno Creo que voy a cerrar Ya De hecho Me voy a quitar Los pendientes Estos Que me los he puesto Para el vídeo Vivo sola Bueno Vivo con dos chicos Pero independizada Bueno Pues nada